El don de la franja El don de la fraternidad Regalo del Señor El don de la fraternidad Regalo del Señor Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de hoy nos pone delante un ejemplo muy concreto de estilo de vida que quiere Dios de cada uno de nosotros. Por eso Jesús hoy en el Evangelio nos presenta un programa, amar incluso a nuestros enemigos. Esta vez Jesús pone ejemplo, el modelo es Dios mismo. Otra vez es Jesús mismo presenta como el que ha amado de verdad a Él mismo. Este vez no propone a su Padre. Dios ama a todos. Hace salir el sol sobre malos y buenos. Manda la lluvia a justos e injustos. Porque es Padre de todos. Así tenemos que amar nosotros. Por eso Jesús mismo dice en el Evangelio Sed perfectos como vuestra Padre celestial es perfecto. Así seréis hijos de vuestra Padre que está en el cielo. Pues mis queridos hermanos, hoy tenemos que recoger en concreto la difícil consigna de Cristo o la difícil enseñanza de Jesús que es amar a los enemigos. Pero realmente no es difícil. Es más fácil cuando nosotros amamos a nuestros hermanos. No solamente queda el amor y también va más allá a nuestros enemigos. Así nosotros identificamos como hijo de Dios. Su lengua es muy clara y concreto, demasiado para nuestro justo. Por eso Jesús dice Si amáis a los que os ama, ¿qué premio tendréis? Si saludáis solo a vuestro hermano, ¿qué hacéis de extraordinario? Entonces nosotros preguntamos hoy o nos hace preguntar la palabra del Señor. ¿Somos de corazón ancho amar a nuestros enemigos? ¿Amamos a todos o hacemos selección según nuestro justo o nuestro interés? ¿Ves? Según el terómetro que nos propone Jesús. ¿Podemos decir que somos hijos de ese Padre que está en el cielo o que ama a todos? Pues la Pascua a la que nos preparamos es la celebración de un Cristo que se entregó totalmente por los hermanos y por nosotros y cada uno de nosotros. También a él le costó, pero murió perdonando a los que le había llevado a la cruz como perdonó a Pedro que le había negado. Por eso ser seguidor suyo es asumir su estilo de vida que es exigente. Incluye el ser misericordioso entregado por los hermanos. Poner buena cara incluso a los que ni nos saluda. Pues mis queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos interpela profundamente en nuestro corazón. Muchas veces que nosotros apartamos a nuestros enemigos o a lo que no le gusta, porque nosotros somos así. Pero Jesús hoy nos habla muy claramente con su testimonio de la vida. Si pone un ejemplo de estilo a su Padre, perdonaba a todos. Ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. Nosotros, cada vez que nosotros amamos a nuestros enemigos, nosotros estamos mostrando y nosotros identificando como Hijo de Dios. Por eso vamos a pedir a la Virgen María, Madre Maestra, que nos ayuda. Madre como que da la calor como Madre. Y también enseña a vivir como Jesús en la tierra. Nos lleva a la cruz, llevar una vida entregada como su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Le damos a la Virgen por su intercesión nos ayuda cada vez que más nos identifica como Cristo y como Hijo de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, un abrazo grande a todos, paz y bien. ¡Gracias!